¿Qué tal amigos de Talento Deportivo? Qué gusto saludarles de nueva cuenta, hoy echando un vistazo rápido a lo que es la disciplina del baloncesto. Yair Domingo, un joven entusiasta que busca trascender en lo que es el llamado deporte ráfaga. Sin duda, un deporte en que el pilar, o en los últimos años, no ha dejado de ser las universidades. Equipo y fomento que realmente les da el apoyo. No obstante, hay muchos equipos, muchos jugadores que quieren llegar y sueñan, por supuesto, con el máximo que es la NBA. Pero hoy estaremos dando un recorrido a lo que es la disciplina del baloncesto con diferentes talentos deportivos. Yo inicio jugando desde los 13 años aquí en el Código Paradero. Después salto con el que me formó desde Morro, que se llama Yoxan Saldaña. Empecé ahí en la cancha del refugio y nos estuvimos moviendo por diferentes cuestiones. Bueno, pues ya es algo creo yo que de familia, porque yo ya tenía tíos e incluso mi papá jugaba. Y pues ya me recuerdo que justamente de cumpleaños eso le pedí a mi mamá, que me llevara al CODE a inscribirme a jugar básquet. Entonces ya desde ahí ya traía las ideas del básquetbol. Creo yo que comenzó cuando precisamente con mi entrenador nos movimos a la cancha MVP. Surge un equipo semiprofesional y ocupaban dos menores como rookies. Exigía, creo que era Limeba, exigía dos menores como rookie y ahí fue cuando mi entrenador me dio la oportunidad junto con otro compañero. Y pues empecé a tener mis primeros viajes y fue cuando realmente me enfoqué más a competir que recreativamente. Ah, ok, pues creo yo que inició justamente en ese torneo porque en la primera temporada ganamos el primer lugar y la segunda ganamos precisamente el segundo lugar. Y ya fue, empecé a tener 18, saqué la prepa y fue cuando ya me vine acá a la UDG. Creo yo que ese hasta el momento ha sido de los mayores logros, ganar ese torneo. Y pues me ha dado mucha experiencia y de ahí he ido a torneos a Vallarta, he ido aquí mismo con los estatales y sí, de ahí se me ha abierto como mucho más la oportunidad de ir a jugar a otros equipos. Pues creo yo que en lo que más me enfoco es en la defensa. Igual creo que hasta cierto punto sí saco bien la chamba en la ofensiva, pero mi arma, la mejor que tengo creo que es mi defensa. Y lo que más me ha costado creo yo que es mi mecánica de tiro, ya que yo venía de tener una mecánica, por así decirlo, no muy habitual. Y justamente en la pandemia, en las noches me salí a tirar y a corregir la mecánica y creo yo que he mejorado bastante. ¿Nos pudieras decir cuál es la mecánica que se debe hacer? Bueno, la mecánica es tener un ángulo de 90 grados sin doblar ni por el estilo, que salga directamente desde abajo. Y utilizar tus piernas y tus brazos para impulsar el balón y que salga lo más recto posible el balón de tu mano para que tengas mejor puntería. Creo que son muy importantes porque son de donde se lleva toda la transferencia del balón y se debe usar justamente solo la yema de los dedos para poder tener una mejor puntería y hasta cierto punto mejor agarre. No, llevo creo yo que un equilibrio muy bueno que es la mezcla entre esos dos, entre escuela y deporte. Acomodo mis horarios para poder venir lo más posible aquí a entrenar y al mismo tiempo cumplir de la mejor manera con mis estudios. He escuchado, la verdad no he tenido como esa fortuna de saber de dónde más o menos va saliendo cada jugador, pero pues entre amigos se habla de los que jugaron aquí. Y me ha tocado conocer a Oscar Castellano, al Chango López, aquí a Fernando Mesa. Sí, pues es como, es una referencia que hasta cierto punto todos nos deberíamos hacer como, pues es la mejor liga del mundo, la NBA, pero pues hay una diferencia abismal entre el nivel que tienen ellos porque entrenan, porque se dedican solamente a eso y pues uno, un simple mortal, por así decirlo. Mi coach precisamente me decía que partamos desde un punto real y a partir de ahí poco a poco ir escalando un poco más. Entonces es como decir, ¿cómo quieres tirar un triple si no tienes bien ni tu mecánica? O sea, entonces creo que es un punto que sí deberíamos de tener, pero partiendo de una realidad. ¿Dónde estoy parado ahorita y a dónde pudiera llegar? Porque seamos honestos, o sea, no es el mismo nivel, no es el mismo pollo, no puedes compararte con las universidades o las prepas allá, que desde la prepa ya te dan un plan alimenticio, te dan plan de fuerza, plan de cancha. Entonces sí hay que ser optimistas y soñar, pero partiendo de una realidad. Ya llevo, me parece que tres campeonatos estatales, entonces llevo tres años aquí entrenando y creo que seis meses antes de entrar a ingresar a la universidad ya venía entrenando con el coach. ¿Ya ha valido la fecha? Sí, sí, completamente. De hecho he tenido momentos en los cuales por entregas finales de la carrera no he podido asistir y sí me siento como, pues no sé si decirlo, frustrado o, pues sí, frustrado. Y eso, el venir a entrenarme ayuda hasta en mi carrera, porque yo estudio arquitectura, entonces me ayuda mucho a dispersarme y a diseñar de alguna manera mejor. Sí, me suena, la verdad. No he sabido mucho de él, pero sí he escuchado entre voces que era bueno. Claro. ¿Has encontrado en este equipo lo que estabas buscando ya? Sí, realmente yo busco competir y generar un sentido de pertenencia y creo que aquí lo he encontrado tanto con mi coach, como con la institución, como con mis compañeros. ¿Y qué tal es el entrenador? ¿La verdad? No, está muy bien, es un entrenador que tiene mucha experiencia, que a pesar, como él decía, es difícil tratar de transmitir la experiencia que él tiene, pero pues es muy bueno, pues ya, pues preselección nacional, o sea, simplemente que te dice eso. Y de alguna manera he tratado de aprender y pues con la mejor actitud creo que sí puedo aprender mucho más de él. Pues creo que es una manera de ver el juego muy revolucionaria ya que, pues por así decirlo, comprime y al mismo tiempo te exige muchísimo más el juego porque no hay, descansas mucho menos, entonces te hace ver como dónde estás parado físicamente, mentalmente y técnicamente. El equipo de Titanes es uno de los equipos que, como bien le decíamos, hay muchas escuelas para atender las necesidades que son muchas del baloncesto. Es un equipo que trabaja con pequeños a temprana edad, no por eso lo subestimemos. Hay muchos con mucho talento, muy vagos, como dirían, con el balón, porque son muy rápidos, muy efectivos, pero sobre todo muy receptivos en poder aprender el deporte que les gusta. Echemos un vistazo a este equipo de niños, Los Titanes. Bueno, mira, en primer lugar yo tengo una hija que por aquí está jugando en micro y la verdad es que ella desde hace dos años quería practicar básquetbol y yo como mamá, la verdad es que yo decía al básquet no para las niñas porque es, si tú ves aquí es un partido mixto, entonces al principio yo estaba renuente. Sin embargo vino la pandemia y se quedó sin la práctica física, regresamos al colegio y la verdad es que seguí insistiendo en el básquet, ¿no? Ella es hija única, entonces a mí me pareció una buena opción, sobre todo por el tema de trabajo en equipo. No me gustaba que estuviera como en deportes donde ella estaba sola o donde su crecimiento, digamos, deportivo fuera ella sola, ¿no? Entonces aquí se trabaja mucho en equipo, aprenden a manejar la frustración y pues a ella le ha servido mucho para, pues para justo manejar estos temas, ¿no? Tengo dos niños aquí, se llaman Nicolás y Julián, micro y mini, bueno, no, ya es juvenila, ahorita sí, porque antes pues realmente sabía de la NBA y eso, pero realmente no era fan del básquet, ahorita desde que mis hijos están practicando el deporte, pues digamos que ya le agarré cariño y gusto. Sí, lo admiro mucho y siento muy buena conexión con mis amigos y pues son buen equipo. En la escuela había un profe que antes jugaba con André y Julián, siempre jugábamos básquet uno contra uno y pues desde ahí me empezó a gustar y el profe vio que era bueno y me estaba insistiendo que me metiera y pues me metí. Porque cuando era chiquito, a mí al principio no me gustaba, pero mi hermano jugaba básquet y mi mamá me dijo que me metiera y yo me metí y ya me empezó a gustar. Me gusta un poquito el voleibol, pero para jugar a veces, pero no de jugar en profesional ni nada, desde primero, como cuatro años, no, tres. Pues mira, tengo una larga trayectoria de basquetbolista, tengo jugando desde los siete años, participado en Selección Jalisco en todas sus categorías hasta nivel profesional. Titanes, mire, este nombre surgió a partir de la pandemia, íbamos a ir a un torneo a Sayula y pues los niños escogieron ese nombre de titanes, por eso se llama titanes básquetbol. Como entrenador tengo alrededor de 17 años, por ahí. A mí la verdad no, si te estoy bien honesta, yo pues si me ves soy alta, ¿no? Desde que estaba chica me decían siempre si me gustaría jugar en la selección o en los partidos de básquetbol y nunca quise. La verdad, yo siempre fui más de bailar, bailarina, este, pues de ballet, clásico, jazz, todo lo que tenía como que ver con lo artístico y el básquet no me gustaba. Ahora me gusta, pues por ella, ¿no? La verdad. Yo, la verdad es que más bien danza, danza profesional. Practiqué, pues prácticamente 15 años estuve en danza y estuve, pues en varias academias, tanto nacionales como extranjeras. Entonces me enfoqué a la danza. Sí, si lo vemos así, la verdad es que físicamente uno lo ve como deporte, sin embargo, creo yo que dentro de las categorías está más clasificado en lo artístico. Entonces, al final sí, a mí me sirvió como deporte. Hoy día lo practico de diferente forma, ya mucho más tranquila y pues ahorita enfocada a ella. Sí, cuando estaba en secundaria practicaba voleibol. Sí, él al principio obviamente era fútbol, que es como lo más común o lo más popular o lo más accesible porque hay muchas academias de fútbol. En el colegio donde están, digamos que el deporte que más practican es el básquet, ahí no hay fútbol. Y sus compañeros de grupo empezaron en el básquet, entonces él empezó en el deporte a practicarlo por sus compañeros, por estar con los amigos. Titanes, pues digamos que viene del colegio donde están, porque nació con todos los que veníamos del colegio y causa de la pandemia que se cerraron las escuelas, ya no te permitían practicar dentro de sus instalaciones. Y nació fuera de la escuela, causa de que nosotros como papás queríamos que ellos continuaran con actividad física. Ah, arriba. ¿Arriba? Sí. ¿Sí? ¿Tablero o repartidor? Ah, tablero. Tablero. Ah, ok, digo, pasa. Bueno, sí, los dos, ajá. Ok, pasa, pasa. ¿Y cuál te gusta más? Pues, no sé, los dos me gustan mucho porque ayudamos al equipo a ganar, entonces. Pues, me gusta hacer mucho el deporte y pues, me gusta. A ver, Matías. Sí, pues sí, porque a mí me gusta correr mucho y pues me gusta hacer las cintas y estar botando el balón. Claro. Hace una vez que fuimos a una copa de que se llama Copa Dunge en Aguascalientes y no ganamos. ¿No ganaron? ¿Cómo? A ver, platícanos qué pasó. Es que era por medio trampa porque ellos hacían un montón de fouls y no las contaban y también uno hizo dos faltas técnicas y no las sacaron. Era injusto ese partido. Bueno, pero el deporte es a revanchas, ¿no? Bueno, ya vas a vender el otro torneo y ahí está. ¿Para eso te estás preparando o no? Ya habíamos ido la vez pasada, pero no. Me gusta ganar partidos y me gusta cuando ganamos medallas y sentir lo de que eres ganador y que hiciste buen trabajo. ¿Qué es? Se siente feliz y porque te sientes orgulloso de ti porque tú ayudaste a que el equipo ganara. No, pregunta del millón. Yo creo que para mí es más fácil ser jugador porque como entrenador no puedo meterme en la cancha y decirle a mi niño, a ver, tira de aquí, muévete aquí. Tengo que hacer todo desde afuera y sí es más complicado ser entrenador. Pero sí es algo que me apasiona. Es un compromiso muy difícil porque tengo que formar jugadores y aparte personas, niños con valores, jugadores con valores. Que tengan valores más que nada es eso. Pues el básquetbol de antes, cuando yo jugaba era mucho contacto, mucho contacto ahorita. Ya ningún jugador quiere que le peguen, ya todos tiran de fuera. Más que nada que les gusta tirar por el hecho de la NBA de Stephen Curry. Es tirador y es tirador y todos quieren ser así. Ya no hay un jugador que cuele y reciba contacto. Ya no hay ese tipo de jugador. Mire, yo siempre a todos mis equipos, a ellos no tanto, a los más grandes, tengo una categoría más grande. Siempre les sugiero que vean el básquetbol europeo. El básquetbol europeo a mí me gusta más porque se juega más con sistema. Es más de sistema y el tira es el que tiene la mejor opción. Y el NBA es mucho uno contra uno, mucho espectáculo. Jorge Arturo Weber es otro de los deportistas universitarios que ha tratado de escalar lo que es esta disciplina. Exigente como cualquier otra. El deporte ráfaga como también se le conoce al baloncesto. Él nos platica precisamente qué ha sido en el transcurso de su carrera deportiva y, por supuesto, el sueño que tiene. Pues empecé como a mediados de los 15 años en la secundaria, ya para salir de la secundaria. Ahí cascareando, ahí en la secundaria con mis compañeros. De repente empezó a llamar la atención porque, pues mi primer deporte no fue el básquetbol, pero fue con el que me quedé ya, al final de cuentas ahí. Y aquí estoy todavía. ¿Cuáles son tus deportes? Practiqué box, practiqué MMA, skate, BMX, este, pues practiqué natación que había practicado, pero nunca aprendí a nadar. Hasta la fecha no sé nadar, digo, no lo necesito, digo, pero al final de cuentas sí es prudente. Llegué a jugar, pues ahora sí, vagamente, voleibol, fútbol, pero así de lleno, pues nada más esos deportes. O sea que una cosa sí tenías claro, era un deporte y no sabías jugar. Me gustaba mucho andar corriendo, fútbol americano, todo, o sea, mi papá también, como mi papá también jugó básquetbol americano y béisbol, pues ese niño ahí me traía y pues yo quería andar corriendo, como todo niño me imagino, ¿verdad? Pero como era muy hiperactivo, pues buscaba actividades físicas con las que me desgastara, entre comillas, hasta que di con la que estoy ahorita actualmente. Empecé a entrenar en Coda Alcalde 2, este, con, pues me parece que el equipo se llamaba Walps, y duré un mes ahí y me pasaron al equipo de Clippers. Duré ahí dos semanas, no me gustó tanto, pues ahí como se hacía los entrenamientos y demás, y al tiempo fui a jugar a la Tucson, a la Unidad Deportiva Tucson. Conocí a un señor y me dice, oye, juegas muy bien, este, conozco a la entrenadora de la Selección Jalisco, igual te puedo conseguir una cita para que te vayas a hacer las pruebas. Pues yo encantado de la vida, súper feliz, yo llegué a mi casa corriendo con mi mamá, mamá, que mira, que esto, que lo otro, y me fui todos los días a tirar, a tirar, a ser constante, pues porque realmente tenía poco, poco tiempo jugando, entonces no era como que un jugador que saltara, nada más mi estatura, era muy alto, ya me dio 1,94, ya mis 15 años. Entonces, pues ya llega el día de la prueba de Selección Jalisco, me pregunta mi entrenador, ¿tus papás te apoyan? Y yo, sí, pues mira, ahí está, mi papá estaba presente en la prueba, y a partir de ahí me quedé, me quedé y pues echarle ganas todo ahí, a partir de ahí ya decidí por qué, porque estaba entre box y básquet, de hecho entrenaba un día box, un día básquet, un día box, un día básquet, hasta que me quedé ya, ahí quedé en la Selección Jalisco, y pues de ahí me quedé enfocado en el básquet, bueno. ¿Qué te ofrece el básquet? ¿Cuál es el tema, amor? Pues, ¿qué le digo? Pues mire, son muchas vivencias que te ofrece, tanto buenas como malas, alegrías, corajes, tristezas, pero creo que es una parte importante de la vida, pues te enseña a madurar un poco más, yo siempre he dicho que el básquetbol es como la vida, te pone pruebas difíciles, tienes que aprender a superarlas, te pone cosas buenas y debes aprender a aprovecharlas, ver a mis amigos, buenas amistades, buenas experiencias, además que estás cumpliendo con, no cumpliendo, más bien activando tu cuerpo y cuidándolo, más que nada, y pues es muy, para mí me conecta mucho, en los partidos te emocionas, te empiezan a caer los tiros, los tiros de mi compañero, te emocionas, te prendes, como quien dice, y sales súper feliz de la cancha, igual que cuando pierdes también por abajo, pero son lecciones que te da la vida, lecciones que te da el básquetbol y uno tiene que aprender a lidiar con el fracaso y aprender a superar los errores que tuvo tanto en la cancha como fuera de ella, yo creo que más bien fue porque no fue tan a fondo, o sea, meramente yo me metí a eso por aprender a defender, a mí siempre me gustaban mucho los deportes de contacto, a mí me encanta que sea el contacto, entonces pues de chico uno pues aprende a defenderse y que ya se tiene el contacto y demás, pero pues a mi mamá y a mis hermanas no les parecía, no, es que te van a pegar y que esto y que lo otro, pues ya ahí en la secundaria pues ya ve que uno anda ahí de peleonero y demás, entonces mi mamá a cierto punto me castigó de eso, me aparté y me fui con el básquetbol, entonces como le metí más de lleno al básquetbol y pues selección Jalisco muy rápido y demás, pues fue por eso que me llamó mucho más la atención, le digo a mi mamá, pues me salí con más golpes, más lesiones en el básquetbol que en el boxeo, mira, pues aquí andamos. ¿Satisfecho con tu peleas de vida en el básquetbol? ¿Satisfecho más no conformado? Creo que se puede lograr un poco más todavía o he podido, creo que se puede lograr pues un poco más arriba pues a llegar. Pues entré a los 15 años en selección Jalisco, duré ahí dos años, participamos en regionales, mi equipo era el de medalla de oro de Jalisco, de ahí salieron varios ofrecimientos de becas deportivas en varias universidades, prepas, este, me quedé en UVM, UVM Guadalajara Sur, este, ahí participamos en bastantes nacionales, igual ganamos uno, de ahí yo ya no quería, tuve una lesión fuerte en la espalda, tanto que me duró como alrededor de un año yo creo, estaba muy mal, hasta que di con un doctor que me alivianó, me curó, y seguí otra vez jugando, yo ya no quise estar en una escuela privada, yo me quise venir aquí a UDG, más que nada por el estudio, mi carrera es derecho, y yo sé que UDG tiene una trayectoria muy grande y muy buena en esa carrera, entonces vine para acá y también puedo jugar aquí, sé que también tiene un buen equipo, sé que me puedo ganar un lugar aquí, y pues aquí estoy todavía presente. ¿Alrededor de tres años, tres años y medio aproximadamente? ¿Ya te ha tocado universidad o universidad? Nunca, es la primera vez que pasamos al nacional, es que yo quedé inactivo un poco, por la escuela, trabajo y demás, y me acabo de volver a incorporar aquí en el equipo, y apenas ahorita con el 3x3 pasamos al nacional, mayo, muy emocionado y muy feliz, porque eso ha sido un proceso largo, un proceso difícil, no solamente el básquetbol, el entrenamiento, pues otras cosas exteriores, que complican, pero pues uno no deja de hacer la luchita por lo que quiere, y pues conseguir lo que le gusta, lo que hace feliz. Yo juego de poste, de pivot, soy el jugador más alto de la cancha, si podría decir, o más fuerte, yo juego en la pintura, en el centro, y pues mi trabajo es, pues ahora sí recibirlo, el trabajo rudo, como dicen, agarrar rebotes, incestar abajo, de repente también me salgo a tirar, no es como el fuerte de un poste, pero creo que es un, es algo, un plus, se podría decir, de un jugador alto, porque no cualquier jugador alto te va a tirar, cualquier jugador te va a salir a jugar, entonces creo que eso es una parte fundamental de los postes de los jugadores altos y fuertes, de cualquiera de las, entonces es como, pues un beneficio para todo el equipo. Mi fortaleza, pues mi fortaleza creo que es el juego de pies, allá abajo, como le comento, es mucho choque, mucho, 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 y están golpe tras golpe, tras golpe, codazo, y es aguantar, y es saber cómo meterte, girarlo, pivotearlo se le llama, y yo creo que mi debilidad, se podría decir, lo que más me ha costado, pues las lesiones, me ha costado mucho las lesiones, cada vez que yo me lesiono, es como una lucha interna mía, porque no me gusta, porque sé que pierdes tiempo para entrenar, pierdes condición, pierdes todo lo que ganaste en un mes, lo pierdes por un día que no entrenaste, entonces recuperarte nuevamente por la lesión, es lo que a mí me ha costado más, eso, un poco de frustración. La magia del básquetbol, el deporte ráfaga, sin duda sigue cautivando a miles de niños y jóvenes, un deporte que si bien es exigente, sobre todo en la velocidad, y que hoy en día precisamente es uno de los factores a nivel de la NBA, que es la exigencia, sobre todo la velocidad, sigue cautivando el corazón de cientos y miles de jóvenes en nuestro estado y en todo el país. De esta manera hemos llegado al final de una edición más de talento deportivo, agradeciendo el favor de su preferencia, recuerde, lo estaremos esperando la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!